Hola, soy Coraje. Por favor, no bajes este video. Quiero contarte mi historia. Yo soy un michito integrante del refugio para gatos, Mitch House. A mí me dejaron abandonado y tenía una fuerte infección en los ojos. Mitch House. La infección era tan fuerte que cuando revisaba mis ojitos, salía mucha pus. Pero con tratamiento en ampollas, gotitas y mucho amor de mi Karen, ya se ve en mis ojitos. Mitch House. Antes, corría el riesgo de perderlos. Ahora, ya puedo ver. Pero tengo una tela blanca que recubre en mis ojos. Y también tengo el tercer párpado inflamado. Y necesito más gotitas para seguir mejorando y ser adoptado por una familia amorosa. Y para pagar las gotas y seguir con mi tratamiento, yo, como buen michi emprendedor y el refugio para gatos y un perro, Mitch House, estamos vendiendo diferentes productos y todos con forma de gatito. El precio de los productos son económicos y con la compra de estos, no solo me ayudarás a mí, sino también a los más de 40 michitos que somos en el refugio. También estamos realizando nuestra segunda rima. Mitch House. Comprando un ticket para nuestra rifa, ayudarás a más michitos que como yo, necesitamos tratamiento. Y también a solventar nuestra alimentación. El costo de la rifa es de 5 soles todo Perú y 2.5 dólares a nivel internacional pago por Paypal. Este pago incluye ya el costo de envío hasta tu país o ciudad. El cierre de ventas de la rifa será el viernes 30 de abril y el sorteo se realizará el domingo 2 de julio. Si quieres apoyarnos comprando un producto o un ticket para nuestra rifa Profondos, contáctate con mi Karen por Instagram o WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú. Y hacemos envíos nacionales todo Perú e internacionales. Por favor, ayúdame a seguir mejorando. Somos muchos michitos enfermitos en el refugio. Y cada uno tiene diferentes necesidades. Pero damos el mismo amor. Y con la compra de un producto o un ticket para nuestra rifa, nos ayudan a seguir ayudando. Refugio para gatos y un perro. Mitch House.